hacer esto costó un poco hablar frente a la cámara no es algo lo que está acostumbrada o bueno un poco así me llamo mora y desde que tengo uso de razón me encanta actuar ya por sí mi vida es medio un espectáculo no sólo mi vida la vida de todos es como un espectáculo que lo bueno que le veo esto es que cuando quieran pueden darle un cambio de 360 grados no se le esperaban a esa mi vida es básicamente en teatro consiste en teatro a los seis años me llegaron a mi primer casting y quedé y después de eso seguía actuando y seguía actuando hasta ahora grabé dos películas un par de cortos y una obra de teatro experiencias inolvidables básicamente cuando escucho una charla te es como que algo cambia porque es como que le agrego algo a mi vida como un accesorio básicamente mi vida consiste en el teatro todo es teatro 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 mi agenda es como un guión mis días son como escenas y después no mis años son como mis escenas y después cuando tengo un logro grande o grabo algo para el cine ahí se completa la película después quiero decir unas cosas que cuando yo estoy diciendo esto no pienso que todos se van a sentir identificados porque tenés que tener papás que te banquen tener confianza para que te lleguen a cada casting y bueno muchísimas cosas más pero lo que quiero decir con esto es que cada cosa que vas a hacer va a tener un camino en ese camino te vas a encontrar gente que te critique mucha gente que te critique pero una sola un solo hobby vas a tener entonces yo pienso que cuando vos quieras dejarte atrás pensá que hay más de una escena y que cuando quieras podés cambiar todo porque un escenario no hay hay más hay muchos escenarios entonces el mensaje que quiero transmitir es que cualquier cosa que quieras hacer va a haber chances morasa rosa y y y y y y y